Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Si Dios nos lo permite en el cielo y en la tierra Y allí en el infinito nos tendremos que amar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo tacón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos gozar nuestro amor Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo tacón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos gozar nuestro amor Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo tacón Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo tacón Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo tacón Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo tacón Y de ser posible en el mismo tacón